Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Seguimos aquí en este maravilloso lugar, Comache Boys, que nos va a hablar sobre la visita de la señora embajadora en este lugar. Cuéntame, ¿cómo se llama aquí? Bueno, aquí es la Casa de Francia, es el lugar cultural, vamos a decir, el brazo armado cultural de la Embajada de Francia, junto con el IFAL, que también damos clases de francés. Es una mediateca, pueden encontrar muchas revistas, libros de todo tipo en francés. Hoy viene la señora embajadora, junto con todo el equipo, vamos a presentar nuestros programas de apoyo a las industrias culturales y creativas para el año 2005 y los años siguientes. Y bueno, esto, pues, que sepan que aquí en la Casa de Francia siempre estarán bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Y que chequen un poco nuestras informaciones en ifal.mx, donde podrán ver todas las actividades que hacemos a lo largo del año y los programas de apoyo que tenemos para las industrias culturales y creativas mexicanas y francesas. Ustedes impulsan mucho a los mexicanos para que se vuelvan más creativos, porque Francia es uno de los países con mucha arte, cultura y amor al mundo. Amor, sí, 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 creo que, bueno, todo el mundo tiene amor. Pero sí, yo creo que el término industrias culturales y creativas, que es un poco complicado de entender, así, a primera vista, es como algo que es un poco nuevo también, es un fenómeno nuevo, pero básicamente es como ganar dinero y hacer dinero con la cultura, con el arte, y que la gente, los artistas y los organizadores de eventos, pues, vivan de lo que hacen, básicamente, y vivan dignamente y se crea valor. La idea es crear valor económico con la cultura. Todo puede ser industrias culturales y creativas, desde el cine hasta el libro, hasta el arte contemporáneo, el diseño, la artesanía, muy importante también, juego video y paso mucho también la música. Y hay mucha interrelación de México a Francia y Francia a México. Pues es nuestro trabajo aquí en la Embajada, es promover ese tipo de movimientos de franceses en México de manera prioritaria, pero también, puntualmente, también apoyar a los mexicanos que se vayan a Francia. También, por supuesto, la Embajada de México en Francia está aquí para eso, así como la Mexil, para la parte de los mexicanos que se vayan a Francia. Pero, de todas formas, estamos siempre abiertos a crear puentes culturales, artísticos, entre nuestras dos naciones y los artistas de los dos países. Bueno, yo puedo hablar un poco de francés, porque yo he salido a la Francia, a París, para estudiar en la Alianza Francia. Y yo soy muy contenta de poder hacerlo, y yo tengo que continuar, y yo amo mucho, mucho, mucho los franceses. Perfecto. Pues para continuar en francés, pues pueden venir a tomar clases aquí en el IFA, en la Casa de Francia, que es un lugar precioso aparte para venir a tomar sus clases y pues mejorar, mejorar siempre. Gracias. Dice algo en francés para los mexicanos que comiencen a hablar. D'accord, bien, écoutez, no hayas miedo de hablar, vengan a tomar los cursos en el IFA. Nos vemos en el IFA. Gracias. Gracias.